Hola amigos, estás viendo Crash Toys MX. El día de hoy abriremos 15 sobres de Wallah para ver qué tipo de cartas Pokémon nos salen. ¿Quieren verlas? Acompáñenos. Antes de comenzar este video me gustaría comenzar con una pequeña introducción. En este canal nos dedicamos a encontrar todas esas figuras y gootes coleccionables al menor costo posible. Esto quiere decir que vamos a encontrar juguetes y figuras coleccionables al menor costo posible en los lugares que menos te lo imaginas. Así que acompáñenos en esta aventura y comencemos con este video. Vamos a cambiar la toma para que empezamos a abrir todos estos Wallahs y veamos qué tipo de cartas Pokémon son las que nos salen. Acompáñenos. Así que comenzaremos con la apertura de estos sobres. El primer sobre que tenemos aquí es el de una tienda ya que dice que cuesta 16 pesos, es lo que les habíamos mencionado antes. Que en las tiendas vienen con un logo de 16 pesos y en los Oxxos no trae nada. Así que vamos a revisar si realmente en los empaques de Wallah de los Oxxos y en los empaques de Wallah de las tiendas vienen cartas totalmente diferentes. Comencemos con esta apertura pero la haremos en cámara rápida para que no se aburran. Afortunadamente en todos los paquetes nos vinieron una carta y bueno aquí si se pueden dar cuenta la carta está totalmente pegada al empaque y viene rota. Veamos a ver si la carta no se dañó. Pero bueno vamos a comenzar. Voy a quitar todo esto para que podamos revisar todas las cartas que nos salieron. Así es como se ven 15 cartas recién salidas de los sobres así es que vamos a revisar qué tipo de cartas son las que nos salieron. La primera carta es un Rabot. La primera carta es esta. Es un Raybot o Rabot no sé cómo se diga realmente. La segunda carta es un Whooper. Tercera carta es un Drizzly o Drizzzy. La cuarta carta es un Gaget. Después tenemos un Tropius. Hasta ahorita no ha salido ninguna repetida. La siguiente es un Sidra. Que también no es... No se repite. Que hasta ahora vamos bien. Seis cartas totalmente diferentes. Mister Mine. La siguiente carta es un Meow. La siguiente carta ya nos salió la primera repetida. Que es un Sidra. Vamos a ponerlo por aquí. La siguiente carta es un Drizzly. Que ya nos había salido también. Vamos a colocarlo de este lado. Después un Whooper. También el Whooper ya nos había salido. Después tenemos un Ampharos. Después tenemos un Lucario. Esta carta es muy bonita. Si la pueden observar. Después tenemos un Beware. Me parece que esta es una de las cartas más comunes. Y la última carta que nos salió. Es Florges. Esta es la única carta. O lo que nos salió de todos los empaques. Realmente de 15 empaques. Creo que no nos fue tan mal. Porque nos salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12 diferentes. Y solamente 3 repetidas. Esto quiere decir que tenemos una gran probabilidad. De encontrar toda la colección completa. También queremos recalcar. Que no tiene nada que ver. Aparentemente de los sobres que venden en los Soxos. De los sobres que venden en las tiendas. Así que pues realmente. Comprenlas donde puedan. Pero si es posible. Mejor comprenlos en las tiendas. Ya que salen mucho más baratos. Y que puedan encontrar su colección completa. Así que estas son las cartas que nos salieron. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que están viendo Crash Toys MX. Hasta pronto.